Hacemos su salvación, nuevas de alegría, la del corazón. Hacemos su salvación, nuevas de alegría, la del corazón. Hacemos su salvación, nuevas de alegría, la del corazón. Hacemos su salvación, nuevas de alegría, la del corazón. Hacemos su salvación, nuevas de alegría, la del corazón. Hacemos su salvación, nuevas de alegría, la del corazón. Hacemos su salvación, nuevas de alegría, la del corazón. Hacemos su salvación, nuevas de alegría, la del corazón. Hacemos su salvación, nuevas de alegría. Hacemos su salvación, nuevas de alegría, la del corazón. Hacemos su salvación, nuevas de alegría, la del corazón. Hacemos su salvación, nuevas de alegría, la del corazón. Hacemos su salvación, nuevas de alegría, la del corazón.